Si, 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 si la cosa Es que no se bien lo que busco, si se lo que me gusta Pienso que lo deduzco, aunque eso no me basta No creo que sea lujo, lo material se gasta Por otra cosa empujo, mi parte entusiasta Metido en un embrujo, son a un disco de pasta La música me abdujo, a mambo medio rasta Y por no decir bohemio, envuelto en este gremio No creas que esto es fácil, hay que poner empeño Rareza de mis sueños, imágenes, diseño Las cosas que son libres, nunca tuvieron dueño Y cantando resisto, a todo lo que he visto Escribo y desahogo, gracias a eso persisto Y sabe como es la vaina, la funda del cuchillo Es solo lo de afuera, en la apariencia no me fijo Las cosas que se empañan, van perdiendo su brillo Se borran y se dañan, las magias, los hechizos No creo que esté loco, no Y yo no creo que esté loco el que vive así Por la vida a los golpes es como aprendí No quiero seguir al mundo y a su frenesí Hay que romper las cadenas y libre vivir Y yo no creo que esté loco el que vive así Por la vida a los golpes es como aprendí No quiero seguir al mundo y a su frenesí Hay que romper las cadenas y libre vivir ¿Quién no quiere ser libre? Me están pidiendo calma y yo ya estaba tranquilo La base está pesada y le sumamos más kilos Fumando con Cleopatra a la orilla del Nilo La historia va mutando y hay que seguirle el hilo Y no somos amigos si nunca nos vimos Vos cuida los tuyos, yo cuido los míos Pasado de confianza, yo ya no confío El calor que avanza, lo convierto en frío Un frío ¡Suscríbete!